Bienvenidos a Misión Posible. Hoy es viernes y no un viernes cualquiera porque hoy en Telemedellín estamos de fiesta. Sí, señores, hoy en Misión Posible vamos a comenzar con la dulzura de la repostería. Así que le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Paola de Pau Repostería. Bienvenida. Gracias, Daniela. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí presentando mis productos por medio del programa Misión Posible. Bueno, Paola, hoy Telemedellín, como lo decía ahorita, estamos de fiesta, señoras y señores. Se llegó el día. Hoy estamos en DirecTV, el canal 151, porque juntos nos vemos mejor. Y pues nuestros televidentes ya están reportando la sintonía. Así que vamos a ir a ver este pequeño que desde temprano nos envió el video diciendo ya estoy esperando a que llegue Misión Posible. Aquí viendo Telemedellín por DirecTV, esperando que comience Misión Posible porque juntos nos vemos mejor. Porque vamos a atravesar fronteras juntos, vamos a llegar a más televidentes para llevar la inspiración de los antioqueños y de las personas que hacen parte de Misión Posible gracias a DirecTV, ya saben, canal 151. Y bueno, Paola, felices además, no solo de esta noticia, sino también de que nos acompañes y nos traigas tus productos. Claro que sí. Paola es un proyecto que tengo hace año y medio, es un emprendimiento familiar. Los protagonistas son mi papá, mi mamá, mi esposo, mis hijos y yo. Cada uno pues tiene su rol. Y aquí les tengo presente pues la decoración completa de unos ositos que hicimos inspirados para este día. Bueno, ahorita hablábamos de tu emprendimiento y es que tienes la dulzura, el sabor en cada uno de estos productos. Entonces, cuéntanos de lo del tema de las temáticas, porque me decías, hago todo lo relacionado con quien me llame y me digan, miren, voy a tener la fiesta de mi hijo, ahorita les vamos a dar un regalo que ustedes no se lo esperan. Y haces todo como que la temática que te pongan o te pidan. Claro que sí. Si los clientes me llaman y me dicen, no, Paola, es que quiero una torta de la Mujer Maravilla, no, quiero de superhéroes, quiero la temática que estén decididos a hacer en su fiesta, ¿cierto? Con el tema de la pandemia ahora, las tortas son más pequeñas, las celebraciones son más íntimas. Entonces, es esto, es llevar a la mesa y no dejar de celebrar, no dejar de seguir compartiendo y celebrando pues en familia. Es que nos dijeron quédense en casa y yo creo que esto nos ha cambiado la forma de ver las fiestas, las festividades, pero el amor sigue ahí, el querer darle el detalle a la persona que queremos, de poder compartir unidos, de tener amor entre todos, continúa. Y precisamente la forma de festejar cambia, pero obviamente vamos a poder disfrutar de estos productos porque seguimos compartiendo en familia y celebrando en familia. Sí, yo hoy traje varios productos, están las donas, están los brownies, están las galletas, la torta principal es una torta de vainilla de rellena de frutos rojos, los frutos rojos los hacemos nosotros directamente también. Está aquí la torta de nosotros especial de chocolate, tenemos esta torta en especial, que es una torta beteada, es una combinación de dos sabores, entonces hay clientes que me dicen, Pau, es que a mí me gusta mucho la vainilla y me gustan mucho los frutos rojos. Esto es una combinación, se llama beteada de vainilla y frutos rojos, esto es beteada. ¿Y este es qué? Eso es una María Luisa, eso es una María Luisa rellena de arequipe. O sea, dan ganas de meterle el dedito. Y estos son los cupcakes que son decorados también con la temática que nosotros, pues, que el cliente escoja. Entonces tú haces paquetes, me explicabas ahorita, por ejemplo, hoy les tenemos un regalo y no es un regalito, es un regalazo, señoras y señores. Claro que sí. Porque ella nos dice, les vamos a dar a la primera persona que posee la foto viendo el programa, etiquetando a Pau Repostería, que les estamos dejando en las redes sociales aquí en nuestra pantalla, y etiquetando a Telemedellín. La primera persona que suba la foto se va a llevar esta torta. Cuatro cupcakes, cuatro brownies, cuatro donuts y cuatro galletas. Mejor dicho, si su hijo está próximo a cumplir años, este va a ser el paquete completo para que usted pueda celebrar con ellos. Exactamente. Bueno, hablemos un poquito como de los detalles, quién hace parte de este emprendimiento familiar, quién comparte contigo, porque cuando apoyamos una marca queremos saber quién está detrás de este emprendimiento. Ok, bueno. Yo tengo emprendimientos aliados que me colaboran a mí y que siempre han estado a la mano, sin conocerme, me brindaron su apoyo. Y voy a mencionar en primera instancia, arroba Sammy Eventos y Decoraciones. Ellas son dos mujeres emprendedoras, luchadoras, berracas también. Ellas hacen parte de ese emprendimiento aliado con el tema de la decoración. Por ejemplo, las bombas, los cines, todo el ensamble como tal, ellas hacen montaje. Y tengo otro emprendimiento al cual es una mamá, es una esposa, es una berraca también para trabajar. Ella se llama Arroba Lore Paper. Ella es la que nos hace ese tipo de arreglitos. Todo lo que tenga que ver con papeles, con papelería, lo hace Arroba Lore Paper. O sea, en resumidas cuentas, cuando yo contacto a Paus, puedo tener mi kit completo para hacer la celebración de mi hijo, porque ustedes son una red de chicas emprendedoras que se apoyan entre ustedes y que finalmente llegan a sufrir mi necesidad completa. Claro que sí, todo el paquete completo. Tenemos todos los presupuestos. No, que yo nada más quiero la torta. Listo, se le tiene la torta. No, que es que yo quiero mi fiesta bien armada. Se la armamos completa. Yo quiero que tú me ayudes y que mostremos el regalito que me trajiste. Pues ella se tomó el trabajo. Esa es una artista. Nos trajo un regalo aquí al equipo de Misión Posible y quiero que lo mostremos. Muchísimas gracias. Aquí está nuestro logo de Misión Posible. Estoy yo. Y también está ella. Entonces, quiero agradecerte por ese detalle, por tomarte el trabajo. Y yo creo que así como lo hiciste hoy aquí en Misión Posible, lo harás con cada una de las personas que se pongan en contacto con ustedes. Por aquí debe haber algún negrito que se debe parecer a nuestro productor, que también es eje principal en nuestro programa para que se lleve a cabo. Bueno, Paola, aprovechemos para que le demos a todos los televidentes esa promoción que tenemos, esa tarea que les dejamos para que podamos tener esa economía sostenible entre todos. Ok, bueno. En estos momentos estamos haciendo obsequios por el programa. Entonces, en tortas de 10 porciones se están obsequiando 4 cupcakes. En tortas de 20 porciones, 6 cupcakes. En tortas de 30 porciones, 8 cupcakes. Les dejo mis redes sociales. Estoy atenta para atenderlos. Todo lo que necesiten es con mucho gusto, con mucho amor y con muchísima pasión. Recordemos las redes sociales y el teléfono. Arroba, arroba, pavos, repostería. Y mi celular es 319-276-5516. Pero tu arroba sí es pavos, repostería, ¿no? Tengo dos. Lo que pasa es que está bautizado, como tengo el Instagram hace rato, está como arrobasanpatoma. Aquí está tu Instagram en pantalla. Te quiero felicitar porque así como todos nuestros invitados, has llegado con la energía de escribirnos por WhatsApp. Quiero participar, por favor. Pero además, cumples con los requisitos y posteaste nuestra invitación a ver el programa. Claro, la posteé muchas veces. Bueno, ahora muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por llenarnos de dulzura este espacio, por traernos estos productos tan bonitos y por hacer parte de nuestra familia. Con muchísimo amor. Muchas gracias por permitirme participar. Bueno, aquí en Misión Fosil vamos a ver un pequeño corte de institucionales, pero ya regresamos. Usted no se desconecte porque si supiera lo que viene, no se va. Y continuamos aquí en Misión Posible en este viernes de fiesta porque llegamos a DirecTV, Canal 151. Y además de continuar llevándoles a sus hogares todos estos emprendimientos que hacen parte de nuestra ciudad, que nos llenan de orgullo, de personas, de mujeres y hombres que todos los días se levantan diciendo, sí, esto es una Misión Posible. Bienvenida, Sandra, a Misión Posible. Candelaria es una empresa que yo creo que muchas mujeres reconocemos por esas prendas tan divinas que venden. Mil gracias, Daniela, por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y claro que sí, Candelaria Moda es una empresa que se preocupa por la mujer y quiere vestirla de pies a cabeza y que siempre esté muy linda. Hablemos de eso, de tus inicios. Claro que sí. Como llegaste a decir, va a ser la inspiración de muchas mujeres para que se sientan empoderadas porque cuando nos vemos lindas, cuando nos vemos con una prenda que nos va bien, yo creo que nos empoderamos y somos más exitosas, por así decirlo. Claro que sí, Candelaria nace con ese sueño de vestir a la mujer y que la mujer cuando tenga cualquier evento, sea una ocasión especial, ella se sienta linda y desde su interior pueda reflejar esa belleza. No solamente que nos veamos lindas por fuera, sino por dentro porque también nos preocupamos por ese ser, por ese ser de la mujer. Entonces, las vestimos con pantalones, con blusas, con vestidos. Queremos vivir todos los momentos con la mujer. Hablemos un poquito de lo que nos trae el día de hoy para contarle a los obedientes que hace parte. Es todo lo de primavera, que es todo el tema de flores. Mira que estas blusas, por ejemplo, son en colores pasteles, que quedan muy lindas y los combinas con pantalones fondo entero. Y una variedad de estampados y de estilos para las personas que de pronto algo de manga larga, algo más ejecutivo. Este puede hacer una prenda preciosa. Ahora que estamos regresando a la oficina. Claro que sí, a la oficina, incluso para los grados. A pesar de la cuarentena, a pesar de que estamos en las casas, las personas quieren seguir celebrando sus eventos especiales, sus cumpleaños, sus grados. Entonces, ellas quieren estar lindas, se quieren ver muy bonitas. Entonces, están en sus casas con su vestido, se organizan, se maquillan, están preciosas para las fotos porque al final va a quedar ese recuerdo. Así no puedan salir, pero que desde su casa puedan tener ese recuerdo. Entonces, los vestidos para grados, si quieren algo más casual, porque ahorita nos toca estar de pronto un poquito más relajadas con vestidos como en este estilo. ¡Wow, está divino! Y que nos lo pongamos con unos tenisitos o con unas sandalias bajitas para estar en la casa, es algo muy chévere. Esta tenita está perfecta para estos calores que a veces nos están haciendo en Medellín. Sí, así es, esta prenda también es hermosa. Y los enterizos, que es algo hermoso y que ya es infantil, pues que la mujer lo tiene que tener en su guardarropas, que esos enterizos los puedes usar con sandalia o también los puedes usar con tenis. Y te sirve para algo casual o también algo más formal. Pero está demasiado hermosa esa tela, además, es como la tela de la tendencia, porque es como la de moda. Sí, y mira también, este es un vestido también en licra con las rayas verticales, que eso también nos favorece mucho. Nos estiliza la silueta y este corte en B también nos hace ver más altas, entonces también nos favorece muchísimo. Sandra, hablemos un poquito acerca de las personas que quieran comprar en esos momentos en Candelaria. Pues vivimos, como lo decías ahorita, no estamos dejando de celebrar, lo estamos haciendo desde casa, pero la forma de vivir o la forma de comprar también se ha transformado, ha cambiado. Las necesidades de nuestros clientes ahora son diferentes. ¿Cuáles son esas opciones para que las personas que quieran comprar, ustedes les están dando para enviarles a domicilio, alguna plataforma o cómo lo están haciendo? Claro que sí, claro que sí. La idea es que las mujeres se sigan vistiendo y quieran estar siempre muy lindos. Entonces, tenemos varias opciones para que las personas nos puedan comprar las redes sociales, que es arroba candelaria moda, la página web que es candelaria.com.co y las líneas de WhatsApp, que son el 314-680-6482. Entonces, las personas se pueden comunicar con nosotros a través de todas estas redes y les hacemos llegar sus prendas hasta la puerta de su casa. Contamos con un servicio de mensajería excelente que les lleva sus productos hasta su casa. La persona simplemente escoge por redes sociales, escogen las fotos, se les lleva el producto y las clientas quedan felices desde la comodidad de su casa. Sandra, hoy vienes con este accesorio que además hoy hace parte como de esas prendas necesarias de cada una de las personas antes de salir de casa. Cuéntanos un poquito como de este nuevo proyecto porque reemprendemos, creamos nuevos estilos adaptándonos a las necesidades de los clientes. Así es, candelaria se ha reinventado y ha sacado este producto que ya es un accesorio del vestido. O sea, yo me pongo mi vestido, mi blusa y yo ya tengo que hacer parte de esto. Mira, aquí tengo una pasmina. Entonces tú dirás, ay, tan linda la pasmina, pero adentro de esta pasmina es un tapabocas. Yo quiero enseñarte para que todas las personas miren, miren, ese es un tapabocas. Entonces yo me lo pongo y estoy lista para salir. Y no quedamos, mejor dicho, como si tuviéramos un freno en la cara. Exactamente. Y aquí me lo guardo y me queda la pasmina. Entonces esto es el nuevo lanzamiento de candelaria porque candelaria también se reinventa y quiere estar acompañando a las mujeres con todo eso. Entonces tenemos los tapabocas. La idea es que sea divertido, que nos veamos lindas, que nos combine con las prendas. Entonces en el animal print o si yo tengo un vestido con flores y lo quiero combinar con este rosado. O si quiero algo con brillo o si quiero algo, por ejemplo, en estas flores o en este grabaito que también es espectacular. Entonces la idea es que nos vistamos y que nos combine también este nuevo accesorio con las prendas. Sandra, hablamos el día de ayer. Te dije, tienes una tarea y es que nos debes una promoción y mirar si les podemos rifar algo al aire. Vamos a rifar un tapabocas, ¿cierto? Sí, sí, claro. ¿Cualquiera o cómo lo hacemos? No, el que sea, el que quiera, sea en el estilo pasmina o sea en el estilo de flores. No, pues el estilo, que el director de cámara lo escoja. A ver, director de cámara, ¿cuál quieres escoger, por favor? A ver, este me parece bien, tipo pasmina como el que tiene. El de flores, perfecto. Este entonces. Muy bien, entonces vamos a rifar este. Lo vamos a hacer la primera persona que le escriba al interno de candelaria se lo va a llevar para su casa. Claro que sí, a la arroba candelaria moda. Arroba candelaria moda. Bueno, y el descuento que vamos a tener hoy para nuestros televidentes. Claro que sí, todas las prendas van a estar con el 20% de descuento. En lo que sea, en calzado, en vestuario, en vestidos, en lo que quieran. Con el código Misión Posible. Así es. Bueno, hablemos entonces de las redes sociales. Cumpliste con los requerimientos, nos escribiste, etiquetaste a Telemedellín y publicaste esa imagen para invitar a ver el programa. Así que, ¿cuáles son las redes sociales? Claro que sí. Las redes sociales es arroba candelaria moda y la página web candelaria.com.co. Ahí estamos viendo en pantalla las redes sociales. Ya no posteo una vez, ya posteo dos veces la invitación a ver el programa. Bueno, Sandra, muchas gracias por hacer parte de nuestra familia. Gracias por adaptarte también pensando en el cliente, en esas nuevas necesidades que tienen y por crear esos productos. Porque yo creo que muchas a la hora de salir de casa no se quieren ver igual que todo el mundo o dicen este tapabocas. Y no, es pensar en nuestra salud, pero también en pensar que podemos llevar como tu paz mina, que es perfecta, y vernos bien usando esos productos que ahorita los necesitamos en nuestras vidas. Claro que sí, sí, la idea es esa, que nos veamos lindas. O sea, no que nos hacemos aburridas, sino que nos veamos lindas, porque ya nos cambió la manera de vestir. Entonces, que sea divertido también vestirnos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Aquí en Misión Posible tenemos una red de expertos y de personas que hacen parte de diferentes entidades que ahora hacen parte de nuestra familia. Hoy, el director de Impulsa nos envía algunas recomendaciones que tiene para nuestros emprendedores aquí en Misión Posible. Hola, quiero agradecer en primero a nuestros amigos de Telemedellín por dar la oportunidad de tener este minuto con ustedes, en este minuto con el experto. Soy Ignacio Rican, presidente de Impulsa, y quiero darles unos tips de lo que considero que hemos aprendido en esta época para los emprendedores. Primero, piensen en la tecnología, no como fin, la tecnología es un camino, pero aquellos emprendedores que tienen la tecnología y la apropian, seguramente desarrollan y mejoran su modelo de negocio. Segundo, observen mucho, sean obsesivos de la observación, estudien mucho. La observación nos permite identificar problemas sociales, identificar a veces ese factor diferenciador de nuestro negocio, que cuando nos involucramos o nos metemos mucho en la operación, no podemos encontrar. Tercero, mejoren sus capacidades técnicas, estudien, entérense, investiguen, conozcan su sector económico y otros sectores económicos. En ampliar la mirada está la solución. Y cuarto, trabajen todos por un mismo propósito, sienten a su equipo y piensen en un solo norte, que todos mirando el norte siempre llegan más rápido a ese objetivo. Soy Ignacio Rican y soy una libre de Estado con ustedes. Ignacio, gracias por aceptar a ser parte de nuestra familia, por pensar en los emprendedores de nuestra ciudad y por compartir tu conocimiento en Misión Posible. Bueno, vamos con nuestro próximo emprendimiento. Bienvenido a Misión Posible. Cuando hablamos de papitas, yo creo que nunca nos imaginamos que en Medellín, en nuestra casa, se pudiera hacer posible esto. Sí, sí, Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y es la oportunidad para mostrarles los productos que tenemos nosotros. Nosotros fabricamos snacks artesanales, papitas, platanitos, maduritos, chicharrones. Y lo bueno es que son sin conservantes, sin químicos, antioxidantes. Entonces, es como lo que tenemos aquí para los clientes, sí. Carlos, te voy a ser sincera. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio decía, papitas fritas. No, pero es que el solo hecho de pensar en eso, decían, el montón de químicos que esto pueda tener. Y ahorita tener la idea, o más bien de tener este emprendimiento aquí en nuestra casa, que es hecho en Antioquia, que es hecho en nuestra ciudad y que además es libre de conservantes. O sea, que piensa en nuestra salud, porque finalmente cuando estamos consumiendo un snack pensamos en estar comiendo bien. Entonces, yo creo que este es el punto ganador de este emprendimiento. Sí, sí, eso es verdad. A pesar de ser un producto frito, tenemos un excelente proceso de producción, excelentes temperaturas, para que salga pues bien delicioso. Y también tenemos productos horneados, que son las rosquitas. Entonces, en realidad tenemos pues como para todos los gustos. Al que le gusta lo natural, al que le gusta lo picante, las de pimienta, las de limón, bien limonudas. Tenemos los maduritos, que son dulcecitos. Por aquí tenemos, estas son las de limón. Sí, señora. Que aparte me encantan. Sí, son deliciosas. Tienen, son limonudas muy ricas, están en el punto exacto. Bueno, por aquí tenemos entonces las de pimienta. Tienen pimienta y además también limón. Ustedes son pimienta, limón. Entonces, son ácidas y picanticas muy ricas. Bueno, hablemos de quién hace parte del emprendimiento, quién está en esta red. Porque ustedes son una pareja encantadora que nos escribió por las redes sociales. Se inscribieron y cumplieron con todos los requisitos. Pero entonces, me imagino que detrás de este emprendimiento hay muchísimas más personas impactadas cuando compramos tus productos. Sí, señora. Somos un grupo pequeño. Somos un grupo pequeño. La mayoría son todas. Mujeres, cabezas de familia, las que nos ayudan en producción. En la parte administrativa somos mi esposa y yo. No, entonces, es un equipo muy pequeño que trabajamos haciendo las cosas muy bien para que el producto al cliente le llegue de la mejor manera. Entonces, es artesanal y lo mejor es que le ponemos mucho cuidado a la forma de hacerlo para que le llegue siempre de mejor calidad a los clientes. Hablemos de los precios. Por aquí veo el paquete donde yo puedo tener como para toda la semana. No sé cuántos trae. Bueno, ese lo estamos promocionando por esos días de cuarentena. Son 12 unidades del tamaño mediano. No es una porción perfecta. Son 60 gramos en papas y 70 en plátanos. Y lo estamos vendiendo hoy con el 10% de descuento y caería en 23.400. ¿Con el código misión posible? Sí, sí. La idea es que las personas se animen. Y lo más importante es que por cada 10 kits de esos estamos donando un mercado a una familia que más los necesite. Por eso, los días han sido tan difíciles y es como la oportunidad de todos ayudarnos. La gente se antoja comprarlo y además, por otro lado, está ayudando a otra persona. Es de valorar a las empresas o a los emprendimientos que se han visto tan afectados con la cuarentena y que además están pensando en ese trabajo social, en tener un impacto, de poder ayudar a otros, porque comprenden que todos estamos siendo afectados negativamente en el tema económico por estar cuidando nuestra salud y por quedarnos en casa. Claro, es verdad, es verdad. Entonces, hay que ayudarnos entre todos. Entonces, esta idea del kit cuarentena que sacamos por estos días y además también queremos pues comarnos obsequios como a los televidentes. Bueno, esta es la mejor parte. Yo creo que todos están allá pendientes porque todos los queremos. A ver, director de cámara, se me calma. La idea es que queremos regalar tres kits de estos a las tres primeras personas que nos escriban por Instagram y nos de seguir, que están viendo el programa para que se ganen este kit. O sea, las primeras tres personas que nos sigan en las redes sociales de ustedes. Recordemos las redes sociales, por favor. Masterchips-oficial. Masterchips-oficial. Bueno, las primeras tres personas que te sigan se van a llevar entonces este paquete. Tenemos entonces el descuento del 10%. Los obsequios y aquí queremos mostrarles pues como la versatilidad de los productos. Los plátanos son artesanales, así la tajada grande, que gusta mucho para decoraciones, para acompañar platos. Muchos restaurantes lo utilizan, igual que las papas, al ser muy naturales, salen fáciles en los almuerzos, en los restaurantes, entonces gusta mucho. Y las rosquitas que son horneadas, que también son deliciosas. Y los chicharrones son proteína, entonces le gusta mucho a la gente también. Aquí nos traes ideas de cómo consumirlos, entonces nos traes picantico, guacamole, salsitas, para poder hacerlo como snack antes del almuerzo o en la tarde. Sí, súper bien. Es como generar también esa experiencia de un snack diferente. La tajada larga, entonces se puede acompañar con un ceviche. Aquí con cualquier salsa sale súper bien, entonces es muy versátil y en cualquier momento se puede. Y más estos días de cuarentena que la gente ve películas y todo, ahí tienen para mezcatear. Bueno, Carlos, gracias por acompañarnos detrás de cámara a su esposa, que no quiso salir porque le da un poquito de pena, pero felicitarlos por este emprendimiento tan bonito y tan innovador de la ciudad. Bueno, agradecerle a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos durante toda esta semana, por creer en que podemos hacer esta misión posible. Es un compromiso de todos. Así que yo espero que tengan un feliz fin de semana, pero que pongan el despertador, porque tenemos una cita el próximo lunes a las 10 y 30 de la mañana y así de lunes a viernes. Así que feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.